Muy buenas noches familia, América TV está en el aire del radio de las 9, TN3. Muy pero muy buenas noches. El show de TN3 tiene la suerte de haberse ganado artistas y amigos muy talentosos. Es un privilegio del que nos preciamos siempre. Y esta noche está con nosotros una de esas amigas. Y en lo personal, y lo digo de verdad, siento por ella una gran admiración, una admiración profunda por su música, por su esencia, por lo que ella es. Para nosotros es un placer tenerla aquí esta noche. Exactamente, señoras y señores, con ustedes, Lena Burko. Gracias. Hoy Lena va a abrir su recital con una canción que es de la música actual latina en estos momentos, una canción de amor, pero que aparte de removerte los sentimientos, pues también te mueve un poquitico el esqueleto, ¿no? Claro, las dos cosas tienen, si somos cubanos y latinos hay que mover el esqueleto. Bienvenida a nuestro show, te damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estoy feliz. Y el escenario es tuyo. Gracias. Que se abra el telón. Desperté y menuda desilusión, la que me llevé, descubrí que he vivido una falsedad sin necesidad. Pero si lo vuelvo a ver en el centro, en el gimnasio o el tren, se lo haré saber. ¿Por qué no tiene sentido arrojar todo vivido por él? Mi niño, escúchame bien. ¿Y pa' qué quiero un Ferrari del año? ¿Y pa' qué quiero tener quince años? ¿Y pa' qué quiero pegarme en la radio? Si yo no tengo tu corazón, ¿y pa' qué quiero estar luna plateada? ¿Y pa' qué quiero ganar la batalla? ¿Y pa' qué quiero soñar con mi habana? Si yo no tengo tu corazón, no tengo, no tengo. Si yo no tengo tu corazón, no tengo, no, 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 no. Aprendí que no es pura fascinación Sigo amándote, pero si te vuelvo a ver en el centro En el mercado o el tren, te lo haré saber Porque no tiene sentido arrojar todo lo vivido por ti Mi niño, escúchame bien ¿Y pa' qué quiero un Ferrari del año? ¿Y pa' qué quiero tener quince años? ¿Y pa' qué quiero pegarme en la radio? Si ya no tengo tu corazón ¿Y pa' qué quiero esta luna plateada? ¿Y pa' qué quiero ganar la batalla? ¿Y pa' qué quiero soñar con mi Habana? Si ya no tengo tu corazón No tengo, no tengo Si ya no tengo tu corazón No tengo, no, 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 no tengo ¿Y pa' qué quiero un rango de rosas? ¿Y pa' qué quiero casar mariposas? ¿Y pa' qué quiero que me hagas tu esposa? Si ya no tengo tu corazón ¿Y pa' qué quiero vestir elegante? ¿Y pa' qué quiero yo ser importante? ¿Y pa' qué quiero un anillo de diamante? Si ya no tengo tu corazón No tengo, no, 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 no tengo ¿Y pa' qué quiero beneficiar mi vida? ¿Y pa' qué quiero perderme en tus risas? ¿Y pa' qué quiero millones de pesos? ¿Y pa' qué quiero morirme por eso? No tengo, no tengo No tengo, no, no tengo Si yo no tengo tu corazón No tengo, no tengo Si yo no tengo tu corazón No tengo, no, no, no tengo Si yo no tengo tu corazón ¡Muy bien! ¡Qué pena de arrancar! ¡Véntale acá, véntale acá! ¡Bien, qué rico! Lo maravilloso que tiene Elena Burke como compositora, artista, cantante es que cada canción de ella siempre supera la anterior Que ya de por sí, si era genial Y a revisar el guión Revisar el guión que tú seleccionaste para hoy Te pregunto ¿Cómo tú sabías que estas ocho canciones Eran las que le iban a gustar a los televidentes? Bueno, porque son mis favoritas Las mías Son las que más te piden en los conciertos, ¿no? Sí, sí Siempre se queda alguna porque esto es televisión Y no se puede hacer todo Pero, pero, pero nada Me gusta escribir y escribir ha sido mi gran terapia Entonces, que a la gente le guste mi canción Eso es lo mejor que le puede pasar a un compositor, ¿no? Claro, claro Esta canción que viene a continuación se llama Puedo jurarlo Y yo diría que es una declaración sumamente sincera y honesta En esta canción juras por tu madre, por tu padre Y hasta por los hijos que no has podido tener Así es Ese exceso de sinceridad en este tema Que de paso fue un hit ¿Se lo compusiste al amor en general? ¿O a tu pareja de ese momento? ¿Al amor de tu vida? ¿A alguien que te tenía ese pecho vibrando? Bueno, se la dedico al amor en general Mira, acá lo vamos a hacer ríes Bueno, pero sí, es una canción muy personal Y cada vez, cuando tú escribes una canción Luego que la cantas, va cambiando a quién se la dedicas, ¿no? Siempre se la dedicas a alguien distinto Y ahora estoy enamorada Así que hoy se la dedico a mi corazón ¿Estás enamorada en estos momentos? Sí ¿Y la adaptaste? O sea, ¿la puedes traspolar? Mónica, no sigas No, yo pregunto nada más Porque la canción es intensa No, sí, sí es ¿Sabes cuando le dices a alguien Te amo y no te lo creen, ¿no? Entonces, pues, empecé a citar cosas importantes en mi vida, ¿no? Claro Del por qué Eso ha pasado muchas veces Ya que te digas te amo y es mentira Pero bueno Bueno, pero no es el caso De esta canción No, a mí tampoco me pasa ¿Qué te pasa? Tú vas a decirme a mí eso No, no, no A mí, todas las mujeres que me han dicho te amo Ha sido mentira ¿Viste? Estamos listos Estamos en vivo, por favor Estamos en vivo ¿Ya está listo todo? Creo que ¿Está listo? ¿Estamos reales? Estamos reales Voy para allá Voy para allá El escenario es tuyo, mi vida Puedo jurar que te amo Por la lluvia que en mis manos Moja una y otra vez Puedo jurar que te amo Por los pasos que di en vano Antes de encontrar la fe Puedo jurar que te amo Por los ojitos del perro Que todos quieren tener Puedo jurar por mi hermano Que le cuesta tanto irte Que no se escucha ni a él Y es más Te lo juro por las flores que anidan en mi jardín Y lo juro por los hijos que no he podido parir Te lo juro por mi madre Que aún se nieve en mi tijir Que pasó la primavera llorando a gritos sin él Te lo juro por la historia que se quedó en el ayer Y lo juro por la sangre que corre y no sé por qué Te lo juro por el aire que está a tu lado Y no dejes por el millón de sonrisas Que haces brotar de mi ser Puedo jurar que te amo Por los versos que mi padre Nunca saca del baúl De ese mágico baúl Puedo jurar que te amo Por el cielo que a mis ojos Aparenta ser azul Puedo jurar que te amo por el violín Que en mis sueños nunca para de sonar Puedo jurar que te amo Por la canción incompleta Que no alcanza a comenzar Y es más Te lo juro por las flores que vivan en mi jardín Y lo juro por los hijos que no he podido parir Te lo juro por mi madre Que aún se nieve en mi tijir Que pasó la primavera llorando a gritos sin él Te lo juro por la historia que se quedó en el ayer Y lo juro por la sangre que corre y no se puede Te lo juro por el aire que está a tu lado Y no dejes por el millón de sonrisas Que hace brotar de mi sed Que te pedí Que no fuera leal comprensión Que supieras que no hay en la vida otro amor Como mi amor, que no te di que pudiera en tus manos morir Y aunque quise robar la luz para ti, no pudo ser Hoy me pides tú las estrellas y el sol No, no soy un Dios, así como soy Yo te ofrezco mi amor, no, no tengo más Pide lo que yo pueda darte No me importa entregarme a ti sin condición Pero ¿qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida otro amor Como mi amor, pero que te pedí Ay, te quiero Condena el patrón ¿Cómo? Sabes cuánto yo te quiero Sabes cuánto siento por ti Y cuando estás entre mis brazos Bésate la fiebre que hay muy dentro de mí Tú me das fiebre Ay, cuando besas fiebre Si me abrazas tú Todo el mundo tiene fiebre Eso bien que lo sé yo Tener fiebre no es de ahora Hace mucho tiempo me empezó Hace mucho tiempo me empezó ¡Sin miedo! Hace mucho tiempo me empezó ¡Qué rico! Hace mucho tiempo me empezó ¡Qué empezó! ¡Qué fiebre! Y tú el bambino ¡Come on! Dame tu fiebre ¡Qué fiebre! Oye Elena dame tu fiebre sin miedo, traíme de tu fiebre, traíme de tu fiebre Voy a la luz recordando de Puerto Rico a Cuba, de Puerto Rico a Cuba, de Puerto Rico a Cuba hasta América Latina Cuba y Puerto Rico, una sola bandera, tú que eres boricua, yo soy habanera y ahora te lo digo, te lo digo a mi manera Como te traigo es fiebre pa' ti, tú me fascinas, de Puerto Rico a Cuba hasta América Latina Es que como bailas y canta es cosa divina, traigo fiebre en la buena, a ver si te motivas Vámonos a España, vamos a la Argentina, vamos a comernos nuestras partes latinas Traíme de tu fiebre, te voy a poner la mía, quiero estar contigo de noche y de día Quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo de noche y de día Quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo de noche y de día Hace mucho tiempo me empezó, ahí, hace mucho tiempo me empezó Sabroso, hace mucho tiempo me empezó, qué rico, hace mucho tiempo me empezó Que empezó, que empezó, que empezó, que empezó Según tu punto de vista, yo soy, yo soy la mala La que se llevó hasta el alma La gran tijana Para mí es indiferente O si lo que sigas comentando Si dice la misma gente Que el día en que te dejé El día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Malos son ellos, malos son ellos Van a tener lo suyo también Salió ganando La tirana Tirana de que la tirana Que soy tu punto de vista Yo soy la mala Yo seguiré guarachando La mala Toda la noche hasta la mañana Yo soy tu punto de vista Sí, sí Yo soy la mala Le, 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 la La tirana Yo soy La guillana La tirana Y así me dicen De tu punto de vista Sí, sí Yo soy la mala Oye, mola Vampira Vampira de tu nojela Soy Me dice la gran tirana Desde tu punto de vista Yo soy la mala Tira ese zapato para allá La tirana Yo soy La tirana Yo soy La tirana Si me dicen De tu punto de vista ¿Cómo es? Soy la mala Ya dicen La mala Oye La gran tirana De la película Villana Mala Tu punto de vista Pues claro Si no me dejas Otro lado con nadie Digo nada No más sufrimiento Mentira Ni abuso Ni hipocresía Ni cortada Yo soy tu punto de vista Oye Que yo no hablo más de nadie Tú reconoces mi pana Que el mundo aquí cuenta las cosas a su manera Pero te lo digo Va pa' arriba como quieras De tu punto de vista Porque le llames vampira Sobrepasas tú al que le tira En la vida cada cual escoge su destino Y papá Dios te limpia el camino De tu punto de vista No te vayas Que revuelve corazón Oye Me pego fino Por eso es mala Por eso es mala Que de tu punto de vista Yo soy la mala No se puede con ella, ¿sabes? Gracias, mala Que maravilla Esto es el vivo Estas cosas pasan Venga para acá, Elena Respira un poquito Yo sé que esta hora Es exigente al cien por ciento Si nos traen un papelito Una servilletica Para secarle un poquito el sudor, Elena Porque esto fue baile Canto de todo ¿Tú sabes qué? Si alguien que me busque por favor A Yamilé de maquillaje Si Si Cuando canto Por eso tú ves a la Beyoncé Y a la otra y a la otra Con un ventilador delante Es verdad No es poco gusto ¿Y esos ventiladores? ¿Usan ventiladores? Sí, usan ventiladores para bailar y todo Porque Claro No, pero igual Yo cuando toco el piano Aunque no baile Parece que No sé Me caliento por dentro Elena Hay canciones difíciles Hay músicos que dicen De hecho que tus canciones Son complicadas Son difíciles Que se escapan de los esquemas de composición Por decirlo, clásicos Que tienen unas armonías sumamente caprichosas Que son impredecibles La pregunta es ¿Quién crees que ha sido el mejor intérprete? O mejor dicho ¿Quién ha cantado mejor tus canciones? Yo creo que hay mucha gente que ha cantado mis canciones muy lindas Y bueno Todos conocen pues Entra, entra Entra Con Alejandro Sanz Pero yo siempre creo que Que cada quien Ay, gracias Sí, Camilecita Claro Pero El público es el mejor intérprete Porque el público hace suyas mis canciones Las de los demás compositores Y deciden si se quedan en su corazón o no Entonces Para mí Cantar La Mala Que fue Es de la Pues de la cancionística cubana Más importante Que lo popularizó La Lupe Para mí fue una gran escuela también, ¿no? Porque cuando hice la película La Mala Pues Tuve la oportunidad de grabar sus temas Y no son fáciles tampoco Entonces Bueno, vamos a A disfrutar ahora una selección de videos Con la trayectoria artística De Lena Porque sigue maquillando Seguimos con más Seguimos con más Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna Eres mi luna Eres mi luna Eres mi luna Eres mi noche de amor Eres mi luna Eres mi luna Eres mi luna Eres mi luna Que otros novios Que otros novios no se han dado Es como mi luna Es como un sueño Es como un sueño Es como un sueño Te quiero encallar Tómalo todo, pide lo que quieras Haz el camino y seguiré tus huellas Yo soy tu sombra cuando más te oculta el sol Qué bonito sentía lo que te sentaste al lado mío Qué sabroso Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Hola, hola, qué bueno reencontrarme con ustedes Como cada fin de semana en este su programa de noche y en compañía Qué bueno, tiene muchas cosas que contar, muchas cosas lindas Ven y arráncame el sufrimiento Bueno, yo cuando escuché las canciones de Elena que me mostró en el estudio Me interesó mucho su trabajo, me gustó mucho su forma de tocar Ella tiene todo el ritmo cubano, tiene todo el sentido cubano a la hora de tocar y de componer Y al mismo tiempo tiene un sentido del pop también muy peculiar Elena representa lo que debe ser un artista Completamente, compone, es buena, músico toca piano Sabe mucho de lo que ellos llaman son y nosotros llamamos compás Que me castiga Dios sin pedo Y de tu amor sé que te quiero Que me condenan en cien años Que me detienen si te beso Que me castiga Dios sin pedo Y de tu amor sé que te quiero ¡Qué sensación tan extraña! Aquella que sentí al escuchar tu corazón ¡Qué falsedad la que engaña a todos en aquel viejo salón! Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor Si no puedo escapar de esta llama que incendió mi cuerpo Yo ya no intento descubrir qué pasará Si prefiero morir que aguantar lo que siento Todo lo que yo llevo lo llevo por dentro ¡Qué angustia siento en el alma! Pues tengo que callar cuando en verdad quiero gritar ¡Qué misteriosa la calma se oculta en el umbral de mi ansiedad! Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor Si no puedo escapar de esta llama que incendió mi cuerpo Yo ya no intento descubrir qué pasará Si prefiero morir que aguantar lo que siento Todo lo que yo llevo lo llevo por dentro Que me condenen a cien años que me detierren si te beso Que me castigue Dios y peco Y grito a vos de que te quiero Que me condenen a cien años que me detierren si te beso Ay, que me castigue Dios y te pido en vos de que te quiero Que me condenen a cien años que me detierren si te beso Que me condenen a cien años que me detierren si te beso Que me castigue Dios y te pido en vos de que te quiero Que me condenen a cien años que me detierren si te beso Que me castigue Dios y te pido en vos de que te quiero Y no encuentro la calma, no, 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 no Me envenenas el alma, mando al corazón Que me condenen a cien años Y yo te dejo mi sentimiento, mi sufrimiento Te entrego todo lo que tengo Guardo aquí mi corazón Lo que yo llevo es una clave Que me castigue Dios Que me castigue, que me condenen Y yo te dejo mi sentimiento, mi sufrimiento Te entrego todo lo que tengo Guardo aquí mi corazón Lo que yo llevo por dentro Que me castigue Dios Y digo, sé que te quiero Que me condenen a cien años Que me entierren si te beso Que me castigue Dios Y me peco Y grito a voces Que los quiero Mi corazón para ustedes Gracias a esta maravillosa banda De pequeña y adolescente también Sufrí lo que muchos llaman miedo escénico Tenía una timidez enorme Todavía la tengo, pero menos Si tenía que dirigirme a un público Me temblaba todo el cuerpo Me daba vergüenza mirar a la gente Y me tapaba la cara con el cabello así Lo más que podía Me aterraba a pensar que mi profesión Me iba a poner siempre En el centro de todas las cosas Y para un artista El centro de todas las cosas Que es precisamente esto Un escenario Nací en una casa de artistas Que no tenían miedo Que cantaban y cantan como los dioses Que gustaban de la bohemia Y brillaban por sí mismas Yo admiraba esa soltura Esa naturaleza con que hablaban Se reían Y se dirigían a todos Yo no la tenía Entonces yo me escondí Me refugié en el estudio Guiada por mi padre Que también es un gran músico Reinerio Estudié piano clásico Mucho, mucho estudié Armonía, contrapunto, libros, pentagramas Estudié más de lo que mis ojos Y mi cuerpo podían soportar Pero el miedo no se me quitaba ¿Qué va? Yo quería prepararme contra el miedo Y me escondí entre los libros Las notas Y este señor que está aquí atrás El piano Para evadir el momento de la verdad Entonces empecé a investigar Había algo que se llama Bueno y lo hay todavía Coach para quitar el miedo escénico Clases de actuación Manejo de ansiedad Relajación Concentración, etcétera No sabía cómo hacerlo Hasta que un día La señora Malena Burque Me dijo Hoy sales al escenario conmigo Yo dije ¿Cómo? Y ella respondió Sí, ¿Cómo no? Saliendo Vamos a cantar unas cuantas canciones No sé cuántas Pero tú me vas a acompañar al piano Ah, y hoy cantas conmigo A duro también Yo dije No, no puede ser No tengo partituras El orden, el programa No, no, no Y ella me dijo Sí, sí puedes Me dijo estas palabras Sabias Lenita Ya tú tienes mucha música dentro Lo único que te hace falta Es sacarla Así que dale No hay programa No hay partitura Hay corazón de sobra Arriba Y descubrí que tenía La mejor coach en la casa Y no lo sabía Es común Entre la hermandad de los músicos Invitar a otro colega A cantar o a tocar Muchas veces porque lo admiras Porque te gusta su trabajo O quizás te inspiró Y le ha aportado mucho a tu música O porque sencillamente Es un gran músico Y va a elevar tu concierto A otro nivel Por todas esas Y muchas más razones Yo invito A mi luz del escenario Al pedazo más grande De mi vida Para que eleve Este pequeño recital Para ustedes Que me han invitado A que esté aquí Con ustedes Mi mamá Malena Burk Gracias Te emocionaste Así es Vamos a hacer Lo que mejor sabemos hacer Y delicárselo A tu abuela La gran Su majestad La Burk Elena Burk La señora Sentimiento Amame como soy Tómame sin temor Tócame con amor Que voy a perder la calma Bésame con pasión Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llegar a tu alma Amar es un laberinto Que nunca había conocido Desde que yo di contigo Quiero romper ese mito Quiero salir de tu lado Venciendo todos los ritos Quiero gritar Quiero gritar Que te amo Y que todos Oigan mi grito Amame como soy Tómame sin temor Tócame con amor Que voy a perder la calma Bésame con pasión Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llegar a tu alma Lo bello Lo bello es lo que ha nacido Del más puro sentimiento Lo bello lo llevo dentro Lo bello nace conmigo Yo quiero sienta conmigo Tan bello como yo siento Juntar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Amame como soy Amame como soy Tómame sin temor Tómame sin temor Tómame con amor Que voy a perder la calma Bésame con pasión Trátame con amor Trátame con dulzor Lo bello es lo que ha nacido Lo bello es lo que ha nacido Es más puro sentimiento Lo bello es lo que ha nacido Lo bello lo llevo dentro Lo bello nace conmigo Que quiero sienta conmigo Tan bello como yo siento Juntar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos Y hacer más bello el camino A ver todos en la banda Juntar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos de hacer más bello el camino Y que se acabe la guerra Juntar esos sentimientos de hacer más bello el camino Y venga la felicidad Juntar esos sentimientos de hacer más bello el camino Paz, mucha paz Juntar esos sentimientos de hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Que voy a perder la calma ¡A mi madre! Sin decir adiós Ni a mi propio ser Sale a caminar y no regrese Donde hablan las flores Donde aprendí a creer En aquella edad Lánguida y fugaz Eché al mar la inocencia De mi cuerpo y mi mente De espuma hacia la arena Cultivaba mi piel Bordados mis secretos En olas de papel Vestiste en luz mi alma Llenándola de fe Rompiendo todo el llanto Sabrá Dios el porqué Aunque no volveré a tener Tu sonrisa jamás Aún siento en mis labios Aún siento en mis labios La sed de tu mar Aunque ya no podré jugarnos Con tu piel y mi piel En mi alma entiendo el porqué Con tu piel y mi piel Aunque no volveré a tener Tu sonrisa jamás Aún siento en mis labios Aún siento en mis labios la sal de tu mar, aunque ya no podré jugarnos con tu piel y mi piel, mi alma me teme, el porqué. La sal de tu mar, aunque ya no podré jugarnos con tu piel y mi piel, mi alma me teme, el porqué. La sal de tu mar, aunque ya no podré jugarnos con tu piel, mi alma me teme, el porqué. El porqué. El porqué. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por este maravilloso recital. Y para cerrar, está más nada contigo, pero prométeme que con nosotros para siempre. No, porque contigo voy a cambiar el coro y con ustedes voy a decir ya, yo quiero todo contigo. ¡Qué rico! ¡Que sea de este modo, señoras y señores! ¡Que sea de este modo, señoras y señores! Yo sabía que me iba a doler desde que te dejé pasar, pero tengo que confesar. No dolió tanto en realidad, que te compré querido, el que no te conozca. Mi experiencia para resumir es que esa plata se perdió, ¡qué barbaridad! Como son las cosas, nada personal, pero no voy a rezar. Ya no sufro ni me desespero, ya no lloro ni me desconsuelo, que te quede claro, mi amigo. Ya no quiero más nada contigo, ya no tiemblo cuando te veo, ya no tengo ni el menor deseo. Ya no quiero más nada contigo, ya no quiero más nada contigo, ya no quiero más nada contigo. Eres dulce y simpático, y aunque a veces romántico, tienes algo que gusta pa' comer y pa' llevar. En tu tela de araña, me enseñaste tus mañas, y me toca reconocer que más de una me gustó. ¡Qué barbaridad! Como son las cosas, nada personal, pero no voy a regresar. Ya no sufro ni me desespero, ya no lloro ni me desconsuelo, que te quede claro, mi amigo. Ya no quiero más nada contigo, ya no tiemblo cuando te veo.